Me pone enfermo la gente que vive pensando en hacerse mayor Si es que me entran ganas de dar 50 pasadas buscando sus pocas de fe Me pongo enfermo solo de pensar que no soy como ayer Me pongo a dar punta pies contando las horas que pasan quemando mi piel Cha-cha, prefiero ser siempre un niño a verme crecer Cha-cha, me quedo aguantando el tipo No quiero crecer, oh no quiero crecer Y el tiempo aprieta, me miro al espejo y me encuentro más viejo que ayer Me digo nada que hacer, mejor si me entierro yo mismo y me muero de ser Y aunque lo intento, siempre salgo al tiempo y vuelvo a comprender Me pongo a dar punta pies y salgo corriendo buscando sus pocas de fe Cha-cha, prefiero ser siempre un niño a verme crecer Cha-cha, me quedo aguantando el tipo No quiero crecer, el pulso acelerado a 50 golpes por segundo Buscando algún remedio que se lleve el tiempo de mi corazón Que no moleste más, que me lo deje en paz Que se lo lleve de aquí, así si lejos de aquí Cha-cha, prefiero ser siempre un niño a verme crecer Cha-cha, me quedo aguantando el tipo No quiero crecer, cha-cha, prefiero ser siempre un niño a verme crecer Cha-cha, me quedo aguantando el tipo No quiero crecer, oh no quiero crecer Me quedo aguantando el tipo